Voy a hacer un negocio distinto, novedoso, elegante y que genere ganancias constantes Voy a ser un imperio gigante, popular, relevante, sostenible y natural Voy a ser un negocio distinto, que la cosa es tan mala y hay que salir pa'lante Quiero así ayudar a mi gente, de una forma eficiente y que le guste el personal Voy a hacer un negocio diferente, a ver si le gusta personal Y es que yo no paro de inventar, porque eso es tremendo negocio Voy a ser una piscina que tenga paladar, si está sucio tu carro lo puedes lavar Mira, y a la hora que tú quieras, te recargo el celular también Voy a ser un negocio diferente, a ver si le gusta personal Y como no le va a gustar, y es que yo no paro de inventar, porque eso es tremendo negocio Deja eso, boom, vamos pa' allá Porque es tremendo negociante Y vamos a negociar Porque es tremendo negociante Y nos fuimos lejos Porque es tremendo negociante Porque es tremendo negociante Yo quiero que tú consumas lo mío primero Porque es tremendo negociante Como no le va a gustar, si es un negocio total Porque es tremendo negociante Una discoteca timbera en la luna, o en una nave espacial Porque es tremendo negociante Con pollo del pío mío gratis para el personal, tú ves Porque es tremendo negociante Llegó el negocio, dale mango Si ya tú sabes quiénes son Los que mandan Mira, de mi empresa, el presidente Claro, y en mi negocio el guán Vamos allá De mi empresa, el presidente Y el gerente de mi capital Yo solo quiero que sepa la gente Que en mi negocio yo soy el guán Como dice De mi empresa, el presidente El presidente Y el gerente de mi capital Bororón Yo solo quiero que sepa la gente Yo tengo un negocio de interés Yo soy el guán Tú sabes Y te cogieron los que mandan Y dilo ahí, dilo ahí En mi negocio yo soy el guán Y mami pide lo que quieras Que en mi negocio se pegan como sea Sí En mi negocio yo soy el guán Y preparado soy el guán Mano pa' arriba Damián Pa' que goces y like En mi negocio yo soy el guán Vamos allá Machuca En mi negocio yo soy el guán Por atrás y por adelante Por atrás Por adelante Mami tú sabes que yo soy tremendo negociante Tremendo negociante ¡Claro! Nos fuimos lejos Mira Y bate, bate, bate Por adelante Mami tú sabes que yo soy tremendo negociante Mira como bate En mi negocio yo soy el guán Es mi negocio yo soy el guán Y ahora cierra ahí Es mi negocio yo soy el guán Y camínalo Dale cintura Es mi negocio yo soy el guán 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 Qué revo Es mi negocio yo soy el guán ¡Suscríbete!